La virtud de Chávez fue que habló de la liberación de los pueblos colocando a la mujer como eje central. Es de los pocos líderes mundiales que entendió y entiende lo que realmente es el feminismo respecto al socialismo. Nos habló de cosas concretas, principios de paridad y equidad en la constitución, nos habló de legislación secundaria, nos habló de leyes que combatan la violencia de todas sus maneras y de todas sus formas. Chávez logró vestir al socialismo de feminismo. Fue capaz de ver que no puede haber socialismo sin feminismo y creo que lo estoy citando prácticamente textualmente.